Un grupo de personas que tenían muchas deudas son reunidas para participar en un juego en donde el ganador tendría mucho dinero. Chicos, puede parecer sencillo, pero no le dijeron que es un pequeño detalle, que si perdían, los matarían. Así comienza la historia del juego del calamar. Leon vivía con su madre, era un hombre divorciado, pero era adicto a las carreras de caballos, a las apuestas. Y un día de suerte logra robarle un poco de dinero a su madre y se va a apostar a las carreras de caballos. Ese día su caballo gana y es muy feliz, muy contento, porque le puede dar todo lo que le prometió a su hija en su cumpleaños. Pero no, eso no es todo. En ese momento vienen unos hombres que deciden cobrarle un dinero que Leon le debía. Lo agarran en el baño y cuando le van a decir que le pague su dinero, Leon busca el dinero y no lo consigue. ¿Qué pasó con el dinero? Pues anteriormente se tropezó con una carterista y así fue como Leon quedó sin dinero. Pero eso no es todo. El, asombrado, le dijo a su hija, tranquila hija, que el próximo año te voy a regalar algo mejor. En una parada, sencillamente se acerca un hombre y le dice que juguemos. En ese momento, él pierde la apuesta y le dan sus merecidos, su par de cachetadas. Y sin embargo, en una de esas, él gana. Y le dan un dinero recompensado. Pero no es todo. El hombre le dice que si necesita más dinero, llámame y le da una tarjeta sin saber lo que le esperaría. Un juego, una apuesta donde ganaría mucho dinero. Así comienza el Juego del Calamar. La serie que viene dando de qué hablar por Netflix. Así que mi gente, atentos, activa la campanita de notificaciones y suscríbete a este canal de YouTube para que vea más noticias de lo que está sucediendo al mundo. Además, fíjate que Peleón decide llamar al hombre. El hombre lo busca una camioneta. Lo duermen. Y así hicieron con muchas personas también que tenían deudas. Lo juntaron. Y cuando ellos despertaron, estaban dentro del juego. Así que sencillo mi gente, comienza el Juego del Calamar. Algo que tú tienes que luchar entre la vida o la muerte. Así comienza toda esta saga del Juego del Calamar. Te lo explico en español para que entiendan. Ok. En esta escena que estamos viendo a continuación, fíjense. Ahí comienzan a correr. Y cuando se paran, la muñeca voltea. El que se mueva, lo mataría. Así fue aconteciendo todo lo que sucede en esta saga. Y fue eliminado todo aquel que se moviera. Así sucesivamente pasaban con otro tipo de juego. Pero fíjense. Mientras más se movían, más lo mataban. De eso se trata el Juego del Calamar. Una serie que viene dando de qué hablar en estos tiempos. Se estrenó no hace mucho, en este mismo mes, el 17 de septiembre. A través de la plataforma privada Netflix. Y no es todo mi gente. Todas estas personas tienen que jugar sí o sí. Oye, si te gusta este tipo de contenido y quiere ver más, suscríbete. No lo olvides, porque de esto se trata de ganar mucho dinero en el Juego del Calamar. Pero no todos serán afortunados. ¿Qué pasará? ¿Quién ganará? ¿Será que el Dios le podrá entregar a su hija lo que le prometió? Ah, bueno. Averiguémoslo más adelante. Dios me le bendiga a todos ustedes. Y recuerden que este es el Juego del Calamar. Entre la vida o la muerte.